¡Eso! 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 Así trabaja una buena escuadra exactamente, Shaxx ¡Ah, wey! Bueno, ven, ven, teamate, vamos por este wey Ahora viene acá ¡Ven, wey! ¡Eso! ¡Oh, rayos! No, creo que aquí viene un wey ¡Ay, wey! ¡Ah, rayos! ¡Ay, wey! No he tenido ni un descanso, cabrones ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡No, que no sea enemigo, por favor! ¡Eso! ¡No! Señores, ya es hora del reto de la semana Hoy vamos a jugar con puras cosas que hubiéramos usado en el meta de... ¡Ah, la madre! ¡No lo había visto! ¡Qué onda! ¡Órale! Vamos a usar cosas que solo usaríamos en la temporada 1 ¿Recuerdan ese meta odioso y asqueroso? ¡Pues hacerlo aquí de vuelta! ¡Ay, viene bien muy cerca! ¡Ay, güey! ¡Casi mamo! ¡Casi mamo! ¡Ah, esa puede ser una buena granada! ¡Muy bien! ¡Órale! ¡Órale! Ahora voy a hacerme hacia abajo porque necesito recuperar mi salud ¡Órale! ¡Tengo mucha recuperación! Bueno, a ver, no sé si salgan por allá ¡Muy bien! ¡Oye! Bien podría seguir siendo meta esta cosa ¡Eso, teammate! Ese teammate hizo la jugada de la partida Casi no se dio cuenta ¡Híjole! Esa granada quedó muy corta ¡Muy bien! ¡Es que tiene mucho alcance! El obsequio de Uriel ¡Adiós! ¡Has un buen momento! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Se fue para allá, dude! ¡Muy bien! ¡Ajá! ¡Ese, güey! ¡Pobrecito! Bueno, mira, aquí me voy a esperar hasta que lo mate ¡Neta, dudes! ¡Yo tuve que matarlo! ¡En serio, cabrones! Ok, ok, ok Necesito recuperarme Voy a usar aquí mi super ¡Chintisini! Acá Ah, me aseguré ¡Ay, güey! ¡Salió muy gacho! ¡Ah, vamos! ¡Agárrese, güey! ¡Nada más! ¡Ah! Bueno, lo matamos ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! Fíjate, yo pensé que este mapa no iba a ser bueno para esto Ok Si el obsequio de Uriel hubiera salido con cargador mortal esta cosa sería ¡Uy! ¡Que no voltee, cabrón! ¡Rápido! ¡No! Muy bien ¡Ay, güey! ¡No, mambes! ¡Yay! Ok, mira esta cosa es útil a veces a veces casi todo el tiempo da ¡Ay, sí se cayó! Dije, igual y se cae y sí se cayó Bueno, tenemos cargador mortal ¡Ah, rayos! Bueno, sí lo maté pero aquel güey me dio desde muy lejos ¡Ah, este güey! ¡Dude! Yo pensé que eras el tipo con súper ¡Ay, güey! ¡Me caí justo en medio! ¡Qué pedo! ¡Changos! Tuve piedad del otro vato porque dije ¡Chin! ¡Es el vato con súper! Me olvida que aquí no debes tener piedad Ahí está demostrado que no debes tener piedad ¡Qué bien, dudes! Muy bien Ahora tenemos cargador mortal pero no estoy muy seguro de salir porque tengo muy poca vida ¡Ah, dude! ¡Eh! 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 ¡Ah, dude! ¡Pobrecito! ¡Muy bien! ¡Oh, ese güey tiene... tiene esta cosa! Bueno, a ver... ¡Muy bien! ¡Luz! ¡Ah, rayos! Ya no tengo ni a... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ese güey viene por mí! ¡Rayos! ¡Sí! ¡Me agarró! ¡Muy bien! ¡Muy a tiempo, ¿verdad? ¡Llegué a cagarla! ¡Ay, güey! ¡No! ¡Ese güey es mejor! ¡Adiós! ¡Ya! ¡Ya chingados! ¡Ya está bien! ¡Tómalas! ¡Tómalas! ¡La plaste tipituk! ¡Oh, hi Mark! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Leo! ¡Has mamado! ¡Ahora! ¡Pues mírame aquí! ¡Ya tengo antíope de shit! ¡Creo que me paré en la pendeja granada! ¡Sí! ¡Bravo, Maba! ¡Todos! ¡Un aplauso a Maba! ¡Verdad! ¡Bravo! ¡Cállense, perros! ¡Suna! ¡Muy bien! ¡Uso su granadio aquí! ¡Yo me voy a hacer así! ¡Y no pasó nada! ¡Aquí no pasó nada! ¡No! ¡No mames! ¡Mi teammate me... ...movió acá! ¡No manches! ¡Changos! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Exactamente Shaxx! ¡Eso es lo que yo también pensé! ¡Seguro que no se esperaban eso! ¡Mira ahora! ¡Aquí están en A! ¡Muy bien! ¡Uno detrás del otro dude! ¡Se hubieran agarrado Heavy! ¡Ah vamos dude! ¡Excelente cabrón! ¡Eso dude! ¡Eso! ¡Eso! ¡Así trabaja una buena escuadra exactamente Shaxx! ¡Ajá wey! ¡Bueno! ¡Ven teammate! ¡Vamos por este wey! ¡Ahora viene acá! ¡Oh rayos! ¡Oh rayos! ¡No! ¡Que viene un wey! ¡Ay wey! ¡Ah rayos! ¡No! ¡Que viene un wey! ¡Ay wey! ¡Ah rayos! ¡Pero ese enemigo por favor! ¡Eso! ¡A nado! ¡A nado! ¡A nado! ¡A nado! ¡No! ¡Changos monos! ¡A ver! ¡No! ¡No! ¡No te vayas dude! ¡Ajá! ¡No te fuiste gracias! ¡No! ¡Ay wey! ¡Ok! ¡Mira! ¡Creo que podemos ir a A! ¡No! ¡No es cierto! ¡Vamos dale! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos para acá! ¡Vamos dale! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Ah! ¡Neta! ¡No! ¡Se fue! ¡Ah perro! ¡Eso dude! ¡Muy bien! ¡Ahora! ¡Muy bien dude! ¡Ah! ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Soy inmune a los snipers! ¡Exterminarlo era! ¡No! ¡Es de que pueda hacer algo! ¡Muy bien! ¡Ok! Ese voy se fue vivo ¡Oh! ¡No! 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 ¡No nos crean! ¡No se crean! Quédense con su alma de arco y métansela por la coca. Ok, no, teammates, aquí estoy. Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Ay, ¿en serio nadie lo ve? Bueno. No mames, teammates. Por aquí viene un Spectral Blades. Puedo sentir la vibra muy pesada, ¿verdad? Como que huele a caca. Creo que vienen a B. Bueno, vemos acá. Muy bien. O sea, me estoy acercando mucho al enemigo, me vale pitis. Muy bien, ahora que el güey. Ay, viene bien aquí. Changos. Al perro, acércate. Muy bien. Ahora sí. Muy bien, Maba. Voy a poner mi grieta en tu grieta. Mira, vamos a ver si allá. No manchas, güey. Muy bien, tenemos jugada ofensiva. Muy bien. Seguimos teniendo jugada ofensiva. Aquí viene un güey con... Con un pito. Con un pito en la boca, iba a decir. Oh, estaba muy lejos. Muy bien. Pero aquí viene alguien. Changos, monos. Ah, bueno. Pensé que iban a salir antes. Ay, güey. Ay, bien, y ven. Y venís. Ah, no me dio. ¿Dónde estás, güey? Ay, aunque me recupé un poco de salud. Exacto, exacto. Oh, perro. Muy bien. Ah. Esto me está salvando la vida. Rayos. Muy bien. Oh, rayos. Me tardé en dispararle. Y aquel meco se metió. No, 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 no. Mira, por acá van a venir saliendo por allá arriba. Venga. Güey, ¿de dónde vienen? Aquí. Bueno, ya se fue. Sigue ahí, güey. No se fue. Vamos a castigarlo por eso, ¿verdad? Y lo siento. ¡Ah, pico rick! ¡Oh, la madre! ¿What? ¿Qué fue eso? Bien, teammates. No sé qué pasó ahí. ¿Escucharon? No, teammates. ¡Oh, sos grave! ¡No manches! Mira aquí. ¡Ah, perro! Venga, no voy a capturar, ¿verdad? Porque... Soy una celebridad. ¡Yee! ¡Oh, teammate! Justo cuando dije celebridad, mi teammate puso sus nalgotas en mi cara. No manches. Y me dio culo. ¡Ay, güey! ¡Adiós! Mira, a Wallach se les fue. Porque iban perdiendo. Y es un pussy. Tenía razón. Había un vato aquí. Excelente, excelente. Aquí. Buena, güey, buena. Ahí te va esta. ¡Ah! 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 Eres tú de nuevo, lo siento. Changos bonos. Dije, salto, utilizo mi espacio vertical, le aviento una granada y le pongo el pito en la head. Bueno, vamos a agarrar heavy. ¡Ah, mira! Ni siquiera les dije que tenía heavy. Traigo esta cosa super OP. Se llama... Tu papá en tanga. ¡Nami! ¡Oh! Solo que como la acabo de sacar... O sea, nunca hago el raid. Este solo tengo... Para una bala, ¿verdad? Así que hay que aprovechar. ¡Qué bonita! Ven, güey, ven. ¡Oh, rayos! ¡Buena, cabrón! Muy buena. Bueno, fíjense que está padre. Puede ser meta ahorita mismo, se los juro. Este, me gustó. Le recuerdo ese antíope con el obsequio de Uriel. Este, probablemente si entraron después de los renegados o algo así y no las conozcan. Pero con esto estábamos sufriendo todos los malditos días cuando jugábamos en la temporada 1. Espero que les haya gustado el video y espero también verlos muy pronto. ¡Cuídense mucho! ¡Bye!